Como el portazo que me quieres dar, cualquier capa de pintura está de más No te camufles en tu verdad, a estas alturas no lo voy a tolerar Ganga, boca de hule, no esperarás que harán de calle y disimule Llegó la hora de la vergüenza, a ver si tienes el valor de hacer la cuenta Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes ahorrarte tu mejor actuación No, ahora estamos los dos, sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan el dolor Y no hay herida que sane sin decir adiós Adiós Como una sombra entre mis miedos, como una alerta que despierta tus enredos Todo a destiempo, todo maldito, debí mentirme mientras yo casi vomito Sentir la hora, romper tu gloria, morderme el puño en nombre de toda la historia Y ahí embudecerme, como el domingo, perder el tiempo lamentando si no grito Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes ahorrarte tu mejor actuación No, ahora estamos los dos, sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan el dolor Y no hay herida que sane sin decir adiós Adiós Mala hierba, plata barata, que yo también sé mentir por la mañana No hay verso que no te rime con el veneno y la manzana Mala hierba, plata barata, que yo también sé mentir por la mañana No hay verso que no te rime con el veneno y la manzana Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos, fuera el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes ahorrarte tu mejor actuación No, ahora estamos los dos, sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan el dolor No hay herida que sane sin decir adiós Adiós Chao Chao La sombra A la vez C선s Lo debo ¡Guau! Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina